Así desde el aire, los sectores más conflictivos y peligrosos del puerto principal son controlados por la Policía Nacional mediante la implementación de la tecnología. Elementos Inteligencia se especializa con la implementación de drones. Con la utilización de los dispositivos se busca el apoyo visual para dar una mayor perspectiva e identificar los riesgos en el momento que los equipos tácticos ingresen a las zonas que se van a intervenir. El uso de los dispositivos de RPAs conocidos como drones son herramientas tecnológicas las que permiten efectuar una correcta toma de decisiones al momento de efectuar las operaciones policiales en territorio. ¿Qué es lo que ustedes ven desde el aire con estas imágenes? Mediante una apreciación un poco más amplia se verifica, se reporta a nuestros compañeros para que puedan intervenir y tomen las respectivas precauciones del caso y las seguridades. Quienes controlan los drones son agentes altamente capacitados por medio de puntos operacionales instalados en lugares estratégicos por las computadoras y otros dispositivos desde la captación de imágenes en tiempo real se acude a la emergencia. Los diferentes sectores calientes, puntos calientes de la ciudad donde se puede visualizar el delito. Los drones se pueden desaparecer en lo que es la parte alta, las personas no pueden percibir la presencia de estos dispositivos y de tal forma son sumamente importantes para también poder hacer tomas de las actividades ilícitas que realizan las organizaciones delictivas. El escuadrón de drones forma parte del plan más seguridad de la zona 8 dentro del mantenimiento del orden público y por medio de la humo con el servicio preventivo y unidades especializadas. Las imágenes captadas hasta el aire permiten tomar decisiones de las operaciones policiales y procedimientos. En los operativos que realizamos en la penitenciaria del litoral han sido de suma importancia ya que al momento de ingresar a los diferentes pabellones existe un riesgo bastante alto de parte de los PPLs ya que conocemos que algunos inclusive están armados. Es importante la utilización de estos equipos RPA ya que podemos darles ayuda operativa desde el aire, minimizando el riesgo para ellos. Con este método se han logrado decomisar armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización y aprehensión de ciudadanos que han cometido delitos en varios sectores. Por razones de seguridad y de confidencialidad no se puede mencionar donde se ubicarán los puntos operacionales mediante el escuadrón de drones. Paul Tutibén, 24 horas.